¡Buenos días! ¿Quién quiere pasar un día divertido? ¡Yo! ¿Quién quiere pasar un día divertido? ¡Yo! Son ahora mismo las 4 de la tarde y nos estamos ya terminando de subida por el teléfono He subido que estoy ya un poquito despegada Estaba un poquito despegada yo del teléfono ya al mediodía He subido a cerrar el ordenador Y nos vamos a buscar a la P, que nos vamos a buscar a María Que ya es la hora casi de ir a recogerla Está Diego terminando Alejandro Y ya me ha dejado todo esto a oscuras Como podéis ver, como siempre, la oscuridad se apodera de mi casa Y ahora voy a abrir esto porque yo no puedo No puedo con esta oscuridad Ese es el caso, me voy a pintar un poquito los labios porque me veo Quizá con este No, este es muy oscuro Yo tenía un pintaladios maravilloso de la vida Que no encuentro ¿Sabes? ¡Ay! Mira, este me voy a utilizar Este rosita, este es Maybelline Este, y es el número... 150, 150 de Maybelline Vamos a ponérnoslo, bueno, me lo pongo yo vosotros, ¿no? Mira qué bueno Acabo de encontrar pintaladios que no encontraba Estaban de las llaves Y me he puesto este que es demasiado No sé Ah, sí, mejor Mirad qué libro he recibido hoy Y diréis, pero cómo no podías tener todavía este libro Tú, Ani, con lo que eres de la organización y del orden que te encanta La magia del orden No lo tenía todavía Y el otro día Me salió recomendado en Amazon Y no me acordaba yo de esta mujer Ni me acordaba de este libro Porque me lo han recomendado un montón Y nunca lo había comprado Porque siempre tenía otras prioridades en mi lista Y ahí dije, ya está Ya, me lo compro Y cuando me acabe el de la revolución de la productividad Me lo empiezo a leer Así que el siguiente va a ser ese Muchos de vosotros ya lo habréis leído Así que no tendré nada que contaros de novedad Pero bueno, yo igualmente Que sepáis que lo tengo y que me lo voy a leer Que nos vamos a buscar a Mario Y nos vamos a un sitio súper chulo Que tenéis que ver Porque la verdad es que tiene muy buena pinta No hemos estado nunca Pero es un lugar nuevo que han puesto en Zaragoza Y queremos ir a echar un vistazo A ver qué tal Así que, vámonos Ya estamos con María Ya estamos con Alejandro Ya estamos con Diego Estamos los cuatro juntos Felices los cuatro Bueno, pues ya hemos llegado a Selvatic Hace un día hace súper calor Pero se está bien No lo has visto Porque hemos pasado con el coche Acabamos de aparcar ahora Está Diego cogiéndose la mascarilla Me pondría la gafas de sol Pero si me pongo la gafas de sol Con el sol se me empañan ¿Vamos? Venga, vamos por allá Y todos los peluches de allí Mira María ¿Cuántos animales? A ver, ¿qué animal es ese? El eletrano Muy bien ¿Y este de aquí? ¿Y este de aquí? Pues al final nos hemos quedado también a cenar Y mirad que perrito caliente de medio metro Exactamente de medio metro De hecho se llama así ¿Qué María? ¿Te lo vas a comer o no? Bueno, vamos allá Buenos días Es hora de leer Ya me queda muy poquito de este libro De hecho, yo creo que hoy ya me lo acabo Y comenzaré con la magia del orden Que me va a dar un montón de ideas Tengo muchísimas ganas de empezarlo Pero en un momento vamos a terminar este Así que, buenos días y vamos allá Mirad quién se ha despertado justo cuando me iba a meter a la ducha Así que, me parece que todavía no me voy a ir a la ducha Vamos a desayunar Por cierto, tengo que cambiar la bombilla del salón No me gusta nada la luz amarilla Mira cómo hay, mira Queremos poner la luz blanca Como la de la cocina Pero a María no nos gusta que no Que te voy a hacer el desayuno Toma la mantita Te voy a hacer el desayuno Ahora sí voy a continuar Me voy a llevar a la ducha a este peque Y me llevo este juguete Que por cierto, le gusta muchísimo Se lo regalaron mis suegros Es de Ikea Y lo ha descubierto Lo tenemos ya desde hace tiempo Pero es que le encanta Aquí, sentadito Cuidado 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 Cariño Mueve el culo Ahí está Venga Juega con esto mientras mami se ducha ¿Alguien se siente identificada con esto? Creo que sí, ¿no? Toma, toma con él Aquí No No, no me tires el jabón Ya está Eres libre Muy bien Venga ¿Y tu silla alta? A desayunar Batido de leche Como siempre Leche Avena Y plátano Últimamente no les he hecho cacao Es hora de hacer mi desayuno Ya estoy vestida Bueno Esos calcines no son Lógicamente Pero ya estoy No se los se vais a decir Pero qué asco ¿Cómo puedes comerte eso, Ani? De verdad Lo sé Soy consciente Pero En serio Está muy rico, ¿vale? Y aparte es bueno Es bueno para la salud Ya está Ya está rico Por lo menos a mí me lo parece Aunque la pinta sea Horrorosa Sí Horrorosa Hay que admitirlo Tengo a María enfrente Bueno Es que a mí me gusta Ah Quema Quema Porque hoy por la mañana ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? A comprar unas gafas ¿Por qué? Porque mami tiene las gafas Súper, súper, súper Rayadas O sea, el otro día Las llevaba Alejandro En su mano Y yo no sé De verdad Qué hizo con ellas Ni por dónde las llevo Pero Me las rayo un montón No sé qué debió hacer La Yaya Vamos al lado de la tienda De la Yaya Y me compran la Yaya Mirad, esto es una plastilina de unicornio Que le compramos el otro día en ¿Juguetos fue? Sí Y está súper bien Porque las plastilina normal Yo considero como que mancha más Esta Es más uniforme Y no No sé No es tan fácil separar los pedazos En cambio con la otra No te taca Eso es, mira, ¿ves? Es muchísimo más elástica En una plastilina normal Hace así Y enseguida se quedan pedacitos pequeños Lo cual Para tener peques más pequeños Como Alejandro Está genial Porque cuando tenemos plastilina normal Eso es Cuando que tenemos plastilina normal Lo que sucede es que se queda por ahí Alejandro Pues está en la época De meterse todo a la boca Yo creo que muchas de vosotras Ya sabréis A qué me estoy refiriendo Se pueden hacer pizzas Se pueden hacer pizzas A ver cómo haces una pizza Mientras se me enfría Mientras se me enfría Esta maravilla ¿Qué? 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 Qué cara Yo voy a desayunar Me maquillaré un poquito ¡Listos! Después de... Preparados y ya... Un buen rato Por fin estamos preparados ¿Tú, Alejandro? ¿Dónde te lleven, verdad, cariño? Cambio de planes Porque la óptica estaba cerrada Hoy Así que hemos dicho Bueno, pues nos vamos al parque Ya mire la semana que viene ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aquí es el señor ¿Qué señor? Así que nos vamos al parque Estaba esto debajo del carro de Alejandro Dice María que es su almuerzo Vamos a ver qué se ha puesto ¿Qué te has puesto para almorzar, María? Un plátano ¡Oh, muy bien! Voy ¡Eh! Sí Falta una parte Hola, ¿qué tal el viaje? ¿Qué tal el viaje al parque? Cuento que nos ha engañado un poquito el tiempo Porque hemos visto sol Y Diego ha bajado un momento Y ha dicho ¡Hace calor! Pero ahora no os penséis, ¿eh? Vamos Sinceramente no sé para qué me cojo siempre las gafas de sol Si con la mascarilla no Se me empañan Constantemente Tengo que ponerme Solo las llevo para el coche O para cuando estoy en una terraza, por ejemplo Me estoy tomando algo Que no hay que no Que puedes no llevar la mascarilla Porque obviamente estás bebiendo Cada vez que bebes Estás tomando algo Estás comiendo En una terraza y al sol Entonces sí Pero si llevo la mascarilla Yo no puedo llevar gafas Hora de comerse algo Mira, se ha traído María Un plátano entero En su cajita Y le ha dicho Toma Alejandro Para que coma esto también Y le ha dado la mitad Mágica Mi niña Ya hemos llegado Mágica 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 Ya estamos en casita y vamos a hacer un riquísimo postre Que son unos rollitos con papel de arroz y frutas Pero es que luego les ponemos chocolate Y está buenísimo Buenísimo, así que vamos a comenzar a hacerlos Pues mira, hay que coger una oblea y ponerla, eso es En este plato al que le hemos puesto agua caliente Así Haz así, para que se hunda un poquito Con los dedos, así Ya está Ahora hay que esperar a que se ponga blandita Mirará poco a poco Se irá poniendo blandita porque el agua está caliente ¿Vale? Ahora se coge un papel para que cuando salga Lo ponemos aquí para que no te moques la meta Mira, le falta un poquito por aquí Por este lado falta un poquito A ver Mira que blanda, mira que blandita María ¿Has visto? ¡Hala! ¡Se ha convertido! Se ha convertido en blanda Y ahora se pone muy suavemente Solo es para quitarle un poquito el agua Ya está Ya está Y ahora ¡Qué calentita! Eso es Se coge otro plato Ahora la ponemos en este plato Y hay que estirarla Estira por aquí tú Cuida que no se rompa, ¿vale? Vale Hay que poner la fruta Mira, te digo como Aquí en medio, ¿vale? Así cuadradito Espera que esto es muy grande Así 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 Y ahora ¿Qué se hace? Pues primero se cierra por los lados Un ladito Otro ladito Y ahora Se cierra el sobre Míralo ¿Ves? Te ve, ¿eh? Claro Ahí está Y ahora vamos a ir haciendo lo mismo Con el resto Vamos allá Y así es como nos han quedado Nos han salido cuatro Hemos puesto al final también un poquito de kiwi Y chocolate Pero vamos Que se puede poner las frutas que uno quiera Fresas Nosotros porque teníamos estas Y luego tenemos también naranjas Pero no pegaba mucho Mira Como me ha visto a mí ponerme el delantal Para hacer la comida Este Por cierto que es súper mono Y ya tiene el que pone Chef María Bueno pues total Que me ha visto poner un delantal Para hacer la comida Por cierto También llevo uno de sus lazos Porque tengo la pinza Que no la encuentro por ningún sitio La que llevo yo siempre en casa Que me recojo el pelo Entonces como no tenía Me he encontrado uno de sus lazos aquí encima Y lo he puesto Total Que se ha puesto el delantal para pintar ¿Y a quién estás dibujando? A Manuela Ah, mira Nos vamos a casa de unos amigos Y es tradición Cada vez que quedamos con ellos Que alguien lleve Una trenza de Huesca O una trenza de Almudébar Y habrá personas que se pregunten Bueno y eso que es Bueno pues es esto En este caso Nosotros llevamos trenza de Almudébar Que es esta Mirad os la voy a enseñar Para los que no lo conocéis Es diferente a la trenza de Huesca A mí sinceramente Me gustan las dos Pero hoy tenemos esta A ver que la abro Y es de hojaldre Ahora vamos a cerrarla Y nos vamos Vamos a tomar cafecito A casa de nuestros amigos 5 de la tarde Hace un día Espectacular De verdad Súper bueno Si se ha quedado Se ha quedado maravilloso Es la hora de comenzar el libro Buenas noches Bueno pues yo ya me meto en la camita Y hoy por la mañana He terminado el libro De la revolución de la productividad Y comien con la magia del orden Tenía muchísima ilusión He acabado el de La revolución de la productividad Súper rápido Para poder Ahora por la noche empezar este Pero ya os digo Es muy probable que Que a la hoja Hoja y media Me quede dormida Por la noche aguanto muy poquito Bueno igual más de una hojita Mirad Además tengo un marcador especial De las fiestas del Pilar 2020 Hecho por María En el cole Bueno fiestas del Pilar Digamos no fiestas del Pilar Porque no hay fiestas Pero bueno Este año Como decían hoy en la televisión Este año las vivimos con la cabeza Y el año que viene Las viviremos con el corazón Así que Bueno De momento Voy a empezar el libro ¡Suscríbete al canal!